¿Cómo estás? Julito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás? Hay que arrancar la semana con música, ¿tú sí o no? Sí, claro que sí. De hecho, muy contento y viniendo acá a hacer mi última gira por Perú. Me estoy yendo a vivir a México. Hemos tenido una oportunidad muy grande allá. Y nada, muy agradecido con Dios por toda esta oportunidad que me está dando. Oye, bien. Oye, ¿pero qué te ha pasado en el ámbito personal, hermano? Que te vi en Magali enamoradísimo y... ¿Y ahora se acabó el amor? ¿Qué pasó? No, bueno. Hemos decidido tomar caminos separados porque... Bueno, porque me voy a México es un poco complicado. No es un tema en el que me siento muy listo para hablar tampoco. Justamente has puesto un comunicado en las redes, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, gente, comunicarles que por mutuo acuerdo, Gabriel y yo hemos decidido seguir por caminos separados, ¿no? Eventualmente podré comentarles los detalles. Bueno, les agradezco por tanto, ¿no? Sí, bueno. Me llevo siempre lo más bonito. Gabi ha sido una chica excelente que ha sido muy linda conmigo. Creo que la complicidad que tuvimos fue muy bonita. Pero nos íbamos a hacer más años y seguíamos teniendo esto y, bueno, yo yéndome a México iba a ser complicado. Bueno, ya nos estamos yendo... Bueno, se suponía que mira la próxima semana se ha atrasado una semanita más de viaje. Pero me parece ser un poco sensato. No, de hecho ha sido algo que hemos conversado, algo que hemos conversado. Ambos lo hemos tomado con muchísima madurez y, obviamente, yo a Gabi le deseo lo mejor. Estoy seguro, ella tiene muchísimo talento que va a demostrar todo, todo lo que tiene que dar. Y, bueno, como le dije a ella, no me estoy muriendo tampoco. El cariño y la amistad va a quedar ahí y vamos a poder... De hecho, nosotros queremos tomar su carrera musical. Si es que ella está de acuerdo, vamos a darlo todo por ella. Me gusta esa salida. Tampoco me estoy muriendo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Muy bien. Como tiene que ser. Así tiene que ser. Pero en realidad quede bien que las cosas queden en paz y tranquilidad. No, sí, Gabi es una excelente persona y creo que nos hemos entendido muy bien. Se ríen.